De alguna manera es una voz autorizada en el tema del SEGAD, y es por ello que puede evaluar y criticar la gestión del discutido alcalde Elidio Espinosa. Y es que la ex regidora aprista Consuelo Oveso tuvo ásperas palabras para referirse a la actual gestión Edil. Mira, para mí la verdad es una de las peores gestiones que ha podido tener la ciudad de Trujillo, porque todos podemos ver la basura, los huecos, no hay solución para nada dentro de la ciudad. Asimismo se refirió al proceso que la comuna trujillana quiere seguir en cuanto al tema de la tercerización del SEGAD, la cual advirtió que se trata de una medida inadecuada, así como el trabajo que viene realizando el actual gerente Carlos Delgado. La solución no es privatizarlo, esa OPD puede dar sus frutos, lo que pasa es que los administradores no hacen una buena gestión, esa es la razón por la que nos encontramos en esta situación, con los basurares por un lado, por otro lado, porque no hay gestión. Un centro de trabajo funciona siempre y cuando haya coordinación con los trabajadores, porque son los trabajadores los que van a dar la imagen a nuestra institución. De otro lado, cabe indicar que el alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe, reafirmó su confianza al gerente general del SEGAD, Carlos Delgado Sánchez, frente al pedido de tres regidores de la oposición.